¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por continuar con nosotros. Esta es la entrevista. La educación en Veracruz representa actualmente un enorme reto para la administración que está en funciones. De la ruptura del gobierno saliente con el sector magisterial, el uso indebido de recursos, a deudos con la juventud por concepto de becas y hasta la existencia de planteles en absoluto abandono. La realidad de la educación en Veracruz, en definitiva, no es alentadora. Sin embargo, a través de profundas restauraciones y un nuevo enfoque en el tema educativo, el gobierno de Veracruz, gobierno de la alternancia, ha dispuesto por instrucción del titular, el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares, darle la prioridad que requiere un tema trascendental para el correcto desarrollo del Estado y posicionarlo como en algún momento lo visualizaron personajes que son representativos como José Vasconcelos y Enrique C. Repsamen. Para hablar de este tema se encuentra esta noche en la mesa de la entrevista el subsecretario de Desarrollo Educativo en Veracruz, Uriel Flores Aguayo. Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el espacio y la invitación. Subsecretario, durante los últimos 12 años, principalmente la Secretaría de Educación de Veracruz operó como la caja chica de líderes magisteriales, estatales y desde luego de la administración que en ese momento estaban en turno. Tal era el grado de corrupción que los propios sindicatos disponían desde poner a los supervisores y poner hasta el propio secretario de Educación en Veracruz. ¿Cuántos años, subsecretario, se retrasó el proyecto educativo de la entidad y cuál es la situación financiera que en estos momentos existe en la SED? Bueno, del atraso habrá que hacer los cálculos correspondientes. Ya se verá. En un lapso breve tendremos definiciones al respecto. Evidentemente hay un retraso, hay una involución en muchos aspectos de la educación de Veracruz y desde luego tiene que ver con problemas financieros. El área educativa de Veracruz es parte destacada de todas las observaciones de la Auditoría Superior, incluso del ORFIS y ha formado parte de la polémica y del debate de la vida pública de Veracruz. Hay enormes huecos, digamos, hay adeudos, hay muchos pendientes que habrá que ir emparejando, que habrá que ir retomando poco a poco. Pero efectivamente, pues como todo en la vida pública de Veracruz o como todo lo que tiene que ver o tuvo que ver con las últimas administraciones, la educación de nuestro Estado fue muy golpeada, fue muy lastimada. Y para muestra un botón, los últimos meses de la administración saliente, pues el caos que se generó en la gran parte de la capital del Estado de Veracruz con los bloqueos al momento de que los líderes sindicales, los sindicatos también, pues desconocen al gobierno y prácticamente paralizan la ciudad de Jalapa. Luego de la revisión, subsecretario, de una revisión que fue profunda a la plantilla laboral de la Secretaría de Educación, ¿cuántos ninis se encontraron? Es decir, personajes sin escrúpulos que ni trabajaban y nunca fueron vistos en los pasillos de la SEP y obviamente cobraban, cobraban sin ejercer absolutamente nada, conocidos como aviadores. Se está en esa fase y se va a llegar a resultados muy claros de los cuales se va a dar cuenta a la población. No hay que perder de vista que en los últimos meses de la administración anterior, pues mucho personal que no estaba desempeñando su labor educativa, que no justificaba estar en la nómina en el sector educativo, pues se reintegraron a ciertas áreas de la Secretaría. Eso dificulta evidentemente detectar y contabilizar, pero estamos en esa fase. El primer paso fue retomar los hilos de la educación, lo que se denomina la rectoría gubernamental, que quien aplique, quien ejecute la política educativa sea el gobierno y no sean grupos de interés, por importantes que sean, como pueden ser los sindicatos, grupos políticos, grupos caciquiles, grupos regionales, etc. Paso número uno, la rectoría gubernamental, asumir la responsabilidad total de la educación de Veracruz. Paso número dos, reordenamiento administrativo. En esa fase se encuentra actualmente la Secretaría. Y en ese trabajo, que es equilibrar, digamos, que las aulas tengan maestros, que no estén saturados ciertos espacios de la Secretaría, que haya un equilibrio, que se atienda sobre todo a los niños y a los jóvenes en las aulas, que funcione la Secretaría, que cada quien desquite lo que se le paga, que rinda también resultados. En esa fase se encuentra actualmente la Secretaría y muy pronto, pero muy pronto, habrá ya datos duros y que de manera muy transparente se irán conociendo por la sociedad. Un problema también serio era los mismos aviadores, pero también los maestros comisionados, ¿no? Subsecretario, que finalmente no estaban cumpliendo una labor educativa, se encontraban comisionados en algunas dependencias o encargos que finalmente ni siquiera existían. Sí, mira, por efecto de la reforma educativa se suprimieron las comisiones sindicales con goce de sueldo. Aquí en Veracruz se mantenía una situación todavía ambigua y, desde luego, irregular. Puede haber todos los comisionados que se quiera, pero pagados por los sindicatos, ya no pagados por el erario. En esa parte también se está avanzando mucho. Creo que es donde más se ha avanzado. Hay ya una regularización que avanza muy rápido y que pronto estará en un 100%. En el caso de las empresas Fantasma, subsecretario de los contratos otorgados, se cuantifica que el desvío o el hueco financiero que había en la SEP era de 8 mil millones de pesos y muchos fueron los beneficiados, ya que la SEP representaba un negocio redondo. Desde las cafeterías en las escuelas hasta muchas otras cuestiones. Es más, servía para tomar y para repartir. ¿Cuáles serán las medidas cautelares a tomar? ¿Estarán enfrentando procesos legales estas personas que ocasionaron este hueco financiero a la educación en Veracruz? Sí, sin ninguna duda. Este es un gobierno de alternancia, como se dice en la introducción, lo cual representa un gobierno de cambio, pero también un gobierno de Estado de Derecho. Se va a aplicar la ley sin ningún miramiento, sin ningún sesgo de tipo partidista o político. Habrá consecuencias. El presupuesto educativo constituye el 75% del presupuesto público de Veracruz. Es una enorme cantidad de recursos que se dedican para la educación. Y lamentablemente, desde las oficialidades mayores, con la omisión o la participación de los propios titulares de la Secretaría, se hicieron cosas indebidas, como se ha venido publicando. Hace poco estuvo aquí el fiscal general en la entidad y le preguntábamos acerca de los peces gordos. Yo también le preguntaría a usted, ¿y los peces gordos para cuándo? No, todo está documentado. Es decir, si acaso habrá que contribuir con algunos elementos, actualizar algunos datos, alguna documentación, pero en general ya todo está, los expedientes están armados y están caminando. Yo creo que, bueno, ya son parte del procedimiento, la defensa legal, todo mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Partimos de esa presunción de inocencia y también tienen derechos, ¿no? Los que son señalados como responsables tienen estrategias, tienen recursos, tienen defensa. Y eso a veces alarga los procesos, pero es tan obvio, digamos, se ha mostrado tanto ante los ojos de los veracruzanos que me parece que es verosímil lo que se ha dicho, que sí está sustentado y desde luego que habrá consecuencias y tendrán que encarar la ley, ser responsables ante la justicia. Subsecretario, el pasado 9 de diciembre acudió usted a la Ciudad de México a una reunión de la firma de programación de convenios educativos para este 2017. ¿Cuál es el panorama educativo en estos dos años para las y los veracruzanos? Bueno, el Iseado Yunes, en su toma de posesión, contó con la presencia, el representante presidencial, fue precisamente el Iseado Nuño, el secretario de Educación Pública de Veracruz. Eso permitió en lo inmediato hacer los contactos necesarios para celebrar encuentros entre el propio, encabezados por el propio gobernador, autoridades educativas de Veracruz y la autoridad federal y empezar a ver los grandes problemas que tiene nuestro Estado. Resuelta la rectoría que es una decisión política del gobierno de Veracruz. Hay que ver el problema administrativo, hay que ver los adeudos, los pendientes que tiene la federación o lo que no se le pudo justificar en su momento a la federación, las becas, los apoyos a los grupos artísticos, los apoyos a las escuelas normales, a los tecnológicos. Incluso a jóvenes embarazadas que estudiaron. Ahí hay un problema serio, tiene casi 12 años que está suspendida esa beca. En su momento sí llegaron los recursos, no se utilizaron para ese fin. Y como hay una normatividad que implica la firma de convenios previo al año de ejercicio y tampoco se hizo, se suspende, se ha pedido prórroga, yo espero que están por avisarnos y la van a conceder para poder firmar el convenio y tener posibilidades de recibir recursos este año. Pero en general la problemática es de tamaño espectacular. Veracruz tiene y es importante dar estos datos. Nosotros tenemos casi 24 mil escuelas, centros escolares que constituyen casi el 10% de la totalidad de escuelas del país. Casi 2 millones 400 mil alumnos que andan en el 7% del país y 142 mil docentes. Esa es la gran comunidad escolar de nuestro estado. Al haberse rezagado en infraestructura, al haber contaminado la evaluación educativa, esto arroja un cuadro crítico para la educación que poco a poco se ha ido atendiendo. Se han estado superando ya algunas pruebas. Quiero señalar, por ejemplo, que en diciembre cuando nos tocó ya nosotros atender la evaluación de los maestros, se le quitó todo toque de policial. Es decir, antes de diciembre los exámenes de los maestros, la evaluación de los maestros... Era un búnker, ¿no? Era una especie de campo de concentración. Daba la impresión que el gobierno llevaba obligados a los maestros, encadenados a los maestros, a evaluarse a fuerza. O sea, se retiró todo lo que tiene que ver con la policía, se le apostó a la voluntad de los maestros y todo salió muy bien. Así se están enfocando, o sea, con esa voluntad, con esa actitud de servir y de cumplir con un mandato, de hacer las cosas bien. Creo que en términos generales está empezando ya a despegar la secretaría. ¿Cuál es la relación con los maestros, con el magisterio? No tanto con los sindicatos, pero sí con los maestros y maestras en Veracruz. ¿Ya no se les debe? No. El mes de diciembre, y esta es una opinión personal, desde mi punto de vista era el mes más difícil de los 24 que tiene este gobierno de dos años, esta administración, porque el déficit que se hizo público era de 7 mil millones. Es decir, la administración anterior, contra toda lógica, contra toda ética, contra toda planeación, profesionalismo, honradez, principios de servicio público, no previó dejar los recursos para pagar los aguinaldos y las prestaciones de fin de año. Ha sido el gobernador Yunes quien hizo gestiones, quien armó una serie de mecanismos con muchísima decisión que se pudo cubrir. Superado el mes de diciembre, que, insisto, era para mí el más complicado de los 24, pues viene una etapa de normalización, de implementación de las políticas, de ponerle el sello. Además de los sellos de convicción y naturales, como son la austeridad, la cercanía, pues de ponerle el sello en cada área de la política pública. Y en el caso de educación, pues todo lo que tenga que ver con calidad, tiene que ver con calidad, cómo enfrentar el rezago y cómo también trabajar en la infraestructura educativa. Que las escuelas tengan agua, tengan luz, tengan baños, tengan tecnología, etcétera. Que sea un espacio digno para los alumnos y también laboral para los maestros. Señor subsecretario de Desarrollo Educativo en Veracruz, Uriel Flores Aguayo, le agradezco ampliamente que esté esta noche acompañándonos en esta entrevista. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa promocional, es breve. Regresamos, quédense con nosotros, aún faltan más noticias. ¡Suscríbete al canal!